Y realmente se entró en un estado anímico que se nos meten los goles muy rápidos y muy fáciles, la verdad hay que reconocer, a pesar de que Queredia hizo su partido y todo y trabajó bastante bien, pues nosotros realmente entramos en una displicencia en el partido y realmente nos equivocamos bastante. Ariel, con más al tema su contrato con Pérez León, lo digo porque conocimos que la Liga lo quiere de vuelta en Alajuela, ¿Qué tantas posibilidades hay? ¿Usted sabía ya esto de algo? ¿Ya le han hablado? ¿Y cuánto le queda de contrato? Pues a mí de contrato solo me queda este torneo en Pérez, que es hasta el último partido prácticamente, y de la Liga pues han dicho, han hablado, han comentado, pero yo realmente conmigo no se han comunicado, no han comentado nada, entonces yo igualmente... ¿Tienes escuchado a otro lado? No, realmente yo como te digo, yo no he escuchado nada, si me llaman mis familiares, mis amigos y me preguntan y comentan, pero yo en realidad digo, si no es porque sale en la prensa o porque comentan, yo realmente no sé nada, igual tengo que seguir trabajando y terminar bien Pérez León, aquí es donde tengo que hacer mi trabajo bien primero antes de pensar en lo demás. ¿Y de Pérez le han hablado a Ariel para extender ese contrato? Pues sí, ellos sí, porque están interesados en que hay muchos de nosotros que terminan contrato y la verdad ellos quieren mantener la base y realmente mantener el grupo, entonces ellos sí están interesados en que nosotros, los que terminamos, que sí somos un montón, sí están en eso, que quieren renovar para mantener el grupo más que todo, porque realmente se hace un buen trabajo y ellos ven eso y reconocen el esfuerzo que uno hace. ¿A usted qué le gustaría? ¿Quedarse en Pérez, volver a la liga o buscar otro equipo en el Valle Central? Pues te soy sincero, realmente yo tengo que buscar mi comodidad y realmente no te voy a mentir que jugar en la liga otra vez sería una bonita oportunidad, realmente yo empecé ahí, hice prácticamente todos mis inicios ahí y realmente eso sería bonito. En Pérez León también he hallado algo importante, una pertenencia, una identidad, he madurado mucho como jugador, de eso sí tengo que reconocerlo, que el ser constante y jugar en Pérez León pues me ha dado una constancia y un equilibrio creo que futbolístico y realmente por ese lado hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando para lo que viene y esperar que vengan solo cosas buenas nada más. ¿Ariel, qué lo atrae regresar a la liga deportiva, a la golencia, si se diera el caso? Pues realmente muchas cosas, yo creo que es un equipo campeón, se juega internacionalmente y realmente son cosas que le llaman a uno mucho la atención aparte del cariño que tiene uno por la institución, por haber comenzado ahí, por tener realmente el planteamiento o la formación realmente de Liga Porteo de la Juana, yo creo que por ese lado sería bonito, igualmente a quién no le gustaría jugar o volver a la liga y realmente primero para seguir siendo tomado en cuenta muchas cosas como en la selección y que sigan pues nombrando mi nombre en algunos lados pues tengo que terminar bien acá en Pérez León, trabajar de una buena manera para seguir alcanzando muchas cosas buenas y la verdad del trabajo, solo bendiciones y pues gracias a Dios he recibido bastante hasta el momento.